Todo en orden. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañas en una emisión más de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Sotoraneca, soy el Big Jagger de la ciencia política y me da mucho gusto recibir a los mejores analistas políticos también de todo México y el mundo mundial. Mi querísima Vanessa Rojas, la reina de democracia, bienvenida en este viernes de hoy. ¡Toca, ¿a poco no? Ay, porque hoy es viernes de ricura y de la pura sabrosura y recordemos que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de Territorio Comanche. Muchísimas gracias por acompañarnos porque hoy traemos un programón que para qué les cuento, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Así como anda el rector, así se va a poner color rojo, ¿no? Es correcto. Y tan chulo está el programa como chulo está nuestra queridísima Vanessa, que presentamos también al único e igualable Adalid de la democracia, el soldado Rodrigo Pichardo, bellísimo Rodriguirri, ¿cómo estás en esta tarde viernes? Mis queridísimos Comanches, yo, ¿qué les puedo decir? Me encuentro muy cómodo, necesito tener un ventilador aquí al lado porque a pesar de que ya se nubló, el calor está insoportable. No sé si esta parte de que cuando llueve el calor se hace más intenso por la tarde, no lo sé, pero como bien lo dicen mis Comanches, hoy es viernes y hoy toca, hoy es viernes y es de la pura sabrosura, como dice la reina de la democracia. Pues nada, yo creo que tenemos muchísimo, pero muchísimo de dónde contar, hay temas muy trascendentes en el gabinete de nuestro queridísimo Cabecita Blanca, como muchos otros temas, ¿no? Muy interesante y yo creo que lo que más les va a llamar la atención a mis queridos Comanches es, pues, el tema de los consejeros y todo lo demás. Bienvenidos todos ustedes, mis queridos Comanches. Así es. Oye, mi queridos Comanches, hoy sí nos vamos a ir rapidísimo con las cifras porque hay mucho que decir, pero, este, ¿cómo estamos el día de hoy? La verdad es que está muy grave porque de ayer para hoy, la verdad es que se fueron nada más y nada menos que ocho mil casos registrados. Nuevo récord. Entonces, se superó el récord ya de hace unos días, de seis mil contagiados, ¿no? Hoy se rompe con todo. Entonces, pues, sin duda, bastante grave. Quiere decir que la Ciudad de México se está preparando una vez más, y ya lo dijo Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, que vamos, estamos a punto de regresar al semáforo rojo si, pues, se siguen ocupando la, este, la ocupación hospitalaria, ¿no? Entonces, pues, para el día de hoy, la Secretaría de Salud informa que tenemos trescientos setenta mil setecientos doce casos confirmados acumulados, de aquí es de donde salen estos más de ocho mil casos, treinta y un mil novecientos noventa y cinco casos confirmados activos, y tenemos ochenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete casos sospechosos. De funciones, un total de cuarenta y un mil novecientas ocho. Entonces, no, también es importante señalar que el sesenta y tres punto siete por ciento de los casos se han recuperado, y eso, pues, es, al final es, es una buena noticia dentro de todo lo malo, pues, nos da mucho gusto que muchos hayan recuperado su salud, y, pues, este, no nos queda salvo cuidarnos, no nos queda salvo, híjole, a pesar de que Cabecita de Algodón haya señalado que no, que el cubrebocas, ¿no?, no se ha comprobado científicamente que sea, este, pues, ahora sí un gran protector, pues, hay que recordar algo, ¿no?, o sea, uno de los grandes errores fue haber politizado esta parte de la salud cuando no debiese ser, cuando sí requiere de un estudio meramente especializado, ¿no?, y requiere los técnicos correspondientes, y para eso está el doctor Hugo López-Jartel, ¿no?, y el secretario de salud, Jesús Alcocer, entonces, hay que encontrar algo, ¿no?, o sea, partir desde lo más simple, ¿no?, y esto tiene que ver por cómo te reciben en el hospital, y por algo el servicio médico, camilleros, este, doctores, enfermeras, todos traen su cubrebocas, o sea, el, ahora sí que el señor es, Andrés Manuel López Obrador, sí es el presidente, pero no es médico, y entonces, por algo lo usan, ¿no?, y por algo están cuidados y protegidos estos expertos en la salud, cada quien es experto en su materia, y pues, hasta donde sabemos, Andrés Manuel López Obrador, no es médico, entonces, sí, sí utilicémoslo, por favor, cuidémonos, porque también es responsabilidad nuestra, insistir mucho en el lavado de manos, en la sanitización del calzado, también en, pues, tratar de no tocar, este, cosas, ¿no?, y insistir, ¿no?, en el gel antibacterial, y pues, bueno, ¿no?, el uso de, de esta cosa, y también la careta, cuidar los órganos. Es correcto. Oye, el uso del cubrebocas es, este, indudablemente, es la mejor protección que podamos tener, ¿no?, si se pueden poner también gogles, ¿no?, y como bien, y como bien lo dices, este, pues, sí, se prevé un repunte, porque el hospital, el, el número de hospitalizados, ¿no?, ha, ha crecido un poco, no mucho, pero sí ha crecido, y se prevé que tuviera que ser más para regresar, es, al semáforo rojo. Dos cosas preocupantes sobre esto, es que ya están abriendo los servicios religiosos, ¿no?, y a partir del siguiente miércoles ya estarán abiertos de forma total, ¿no?, este, cada, cada congregación, cada servicio, eh, pondrá sus medidas de cuánta gente puede entrar, o sea, hasta el momento son treinta, treinta y cinco por ciento ocupación máxima, con una separación de metro y medio, dos metros, sin embargo, esto, pues, no deja de ser preocupante, porque, este, más allá de que estén protegidos por la gloria del señor, pues, probablemente puedan, este, eh, pudieran ser contagiados por esto mismo. Pero bueno, eso dentro de las cosas que, que se ven del COVID, otra de las cosas que se ven del COVID es que el subsecretario López-Gatell está ahorita mismo en Tabasco, ¿no?, una de las entidades que más les ha pegado esto del coronavirus, se fue, ya se puso el tapabocas, este, y está hablando con el gobernador para, para checar un par de estrategias, ya veremos en el, en los próximos días, en las, en las siguientes horas, de qué están hablando. Pero más allá de todo esto, ¿no?, y de que las cifras son espantosas, este, yo me quería referir a algo que es, me parece sumamente importante. Arturo Herrera, que es el secretario de, de, de Hacienda, ¿no?, y que es uno de los secretarios más importantes del gabinete, se había pronunciado al respecto de lo que dice nuestra queridísima reina de la democracia, porque había dicho que efectivamente para que tuviera una reactivación económica, este, buena, ¿no?, efectiva, se tenía que llevar a cabo el uso del, del cubrebocas, ¿no?, pero, este, se acaba de decir, ¿no?, en, en estos días pasados, ¿por qué? Bueno, pues porque el, el presidente, como bien lo dice Vanessa, pues no es doctor y lo trató mal en público, ¿no?, y entonces el, el, el secretario, pues este, un, 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 pues, pues agachó la cabeza y cambió de opinión, ¿no? No sabemos si esto responda que, a que por ahí dicen que el, el secretario de Hacienda, este, quiere la, la candidatura al gobierno Hidalgo, o tiene intenciones de poner a alguien de su grupo, este, como candidato, no lo sabemos, no es lo que se dice en Radio Pasillo, ¿no? Pero, este, lo que sí sabemos es que Arturo Herrera, pues había estado convaleciente de, 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 de COVID, ¿no?, y entonces a raíz de esto es que, es que entró en conciencia y empezó a decir que teníamos que aprovechar el uso, este, del cubrebocas para evitar, este, contagios y ayudar, este, insisto, a la reactivación de la economía, ¿no? Entonces, eh, digo, hasta felicitó al, 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 a estos grupos industriales, ¿no?, eh, para, para su utilización, ¿no?, dentro del, del campo privado, ¿no? Entonces, este, este, el presidente, pues le dijo, ¿sabes qué? Creo que esto está muy desproporcionado, palabras más palabras menos, el presidente dijo que estaba muy desproporcionado el asunto, ¿no? Y si el cubrebocas fuera una opción para, para la reactivación de la economía, pues se lo podría de inmediato, pero como no lo es, pues no se lo pone, ¿no? Entonces, este, ¿qué dijo Arturo Herrera, no? Que el, que, que entonces el cubrebocas había sido solo una analogía para decir que, que nos tenemos que reorganizar a través de, de mecanismos distintos, pues, como para regresar a la normalidad y a la, este, recuperación, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy lamentable esto, no es que, es que tenga mucha importancia, pero la verdad es que sí, viniendo de un secretario que, eh, eh, se desdiga de, de este montón de cosas. Bueno, pues yo les quería, les quería decir que, más allá de estas declaraciones tan insensatas por parte de nuestra clase política y yo creo que ya hay situaciones que son verdaderamente lamentables y ya no sabemos si reír o llorar, ¿no? Son situaciones que, que carecen de cualquier lógica y yo no termino de entender de qué manera, no sé, se sientan en el gabinete a tomar decisiones o a pensar o, o a elaborar estrategias de gobierno porque no, 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 me parece completamente fuera de la realidad lo que, lo que ocurre y lo que dice, porque, pues, los, eh, los contagios continúan dándose, ya llegamos a una nueva cifra de ocho mil, este, nuevos contagios, ya estamos cercanos a una cifra muy por encima de todo lo que, de todos los que han fallecido en América Latina y yo ni así veo, eh, acciones concretas y sensatas para que esto termine. Eso por un lado. Por otra parte, me gustaría yo hacer un llamado y al mismo tiempo, de verdad, estoy indignado y estoy sumamente decepcionado de la humanidad y a veces me pregunto si realmente merecemos una segunda oportunidad ante todo este embate de tragedias que nos han venido ocurriendo. No puedo entender yo, 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 yo soy enemigo de, de, de la idolatría. Soy enemigo que, por ejemplo, a los médicos se les ponga en un pedestal y digan, wow, nuestros héroes y en la primera línea de batalla. Sin embargo, reconozco su trabajo en la medida de lo que es, ¿no? De alto riesgo y que están dando la batalla. Eso se lo reconozco y al mismo tiempo digo, perfecto, sabían a lo que iban, adelante, les agradezco con el corazón. Pero tampoco puedo entender cómo constantemente veo yo en los noticieros ataques a personal médico, enfermeras y médicos, donde los amenazan incluso con pintas en su casa y les ponen, sabemos que tienes COVID, te vamos a quemar. De verdad, yo, 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 yo invito a la reflexión a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. ¿Ustedes creen que esa gente merece vivir? De verdad, en el amplio sentido de la palabra, gente que no, 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 no aprende nada, no, no, no tiene la capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo y que lejos de tener una actitud solidaria, de, de, de atender a las, a las medidas de, de previsión y de alguna manera reflexionar respecto a qué estamos haciendo, ¿no? Por el contrario, ¿no? Su, su primera reacción es la violencia, su primera reacción es agredir, su primera reacción es, ah, tú estás enfermo, pues te mato para que no contagies a los míos. Entonces, yo de verdad estaría totalmente a favor de que algún legislador tuviera el valor de presentar alguna iniciativa de ley donde ya este tipo de amenazas y este tipo de conductas completamente antisociales tuvieran una, una penalización ya con cárcel, ya no solo tipificándolo como una amenaza, sino ya tipificarlo como una conducta criminal, porque de verdad me parece insensato que la gente ignorante te pueda amenazar con toda la tranquilidad del mundo y que la autoridad lo único que puede hacer es una llamada de atención o en un comunicado decir que lamenta estas actitudes por parte de la sociedad. No estamos haciendo ni eso bien, o sea, ni castigar a la gente que está agrediendo al personal médico, no porque sean héroes, porque están haciendo su trabajo y ese trabajo merece un reconocimiento, el debido reconocimiento. Entonces, yo quería hacer ese paréntesis porque no entiendo, y lo voy a decir con toda la responsabilidad, no entiendo la estupidez humana y la ignorancia, porque esto no tiene de verdad una razón lógica para que digas, bueno, están enojados y pues es que entiendo, no, no hay, o sea, son bestias que se comportan como eso y amenazar hacia la gente que está trabajando por los demás es una insensatez. Nada más. Perdón, lo tenía que decir, ya me desahogué, pero es que no puedo entenderlo, de verdad. Está bien, está bien, muy bien dicho, muy bien dicho, ya estás también del lado de nuestra carísima Vanessa Rojas cuando dice que hay que aplicar la pena de muerte. Bueno, pues es que en delitos tan graves que han lastimado a la sociedad, pues, como lo digo yo, lo expresa uno de los grandes politólogos, Giovanni Sartori, ¿no? Entonces, habrá que pensarlo, ¿no? Es correcto. O sea, sí existen estas medidas para proteger a los médicos, sin embargo, no tienen penas tan altas, los castigos no son tan altos, más bien lo que ahorita ante esta emergencia se debe de llamar a legislar de manera inmediata para que las penas sean más severas en contra de aquellos que atenten sobre la integridad física, emocional y mental de cualquier persona, de cualquier servidor médico. Entonces, pues, sí habrá que ver esta parte, ¿no? Poner penas más severas porque, pues, no puedes ir por la vida nada más rayándole, por ejemplo, la fachada verde, ¿no? A una de las enfermeras en Yucatán, ¿no? Diciéndole que la van a matar, o sea, ¿con qué se arreglar? ¿No? O sea, está bien feo. Sí, la verdad es que hay una falta de conciencia bastante grande sobre este tema y esperemos que alguien haga algo al respecto porque si no lo que puede suceder es que la misma gente tome cartas en el asunto y bueno, eso siempre ha derivado en un muy mal procesamiento de las cosas. Oye, pues, regresando al tema, el presidente no solo regañó a Herrera, sino también a Mario Delgado y a Ricardo Monreal porque, este, si bien fueron piezas claves para la aprobación de los cuatro consejeros del INE, pues, no incluyeron en el periodo extraordinario otros temas como la extinción de los fideicomisos. Así que ahí hay otros regañados, ¿no? Por parte del presidente. Y no es el único regañado porque, oye, nos despertamos ayer con la noticia de que, este, pues, se va otro miembro del gabinete presidencial, ¿no? O sea, no solo están regañados y de agachones, sino que uno más, diría Queen, another one bites the dust, ¿no? ¿Y quién es el que se va? Pues nada más y nada menos que Javier Jiménez Espriu, que a la sazón era, este, secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Y, este, ¿por qué se va? ¿No? ¿Por qué se va uno de los que era, digamos, de los más leales a este, al presidente Obrador? Bueno, pues, lo platicamos en este espacio, ¿no? Porque hubo una diferencia en las políticas que se estaban llevando a cabo de acuerdo a que el ejército tomara el control de las aduanas y los puertos, este, mexicanos, ¿no? Y esta, entonces, esta pugna entre los poderes civil y militares no le cayó muy bien a Jiménez Espriu, y no estaba dispuesto a convertirse, digamos, en un empleado menor, ¿no? Si se quiere ver de esta manera, ¿no? De las secretarías, este, de la defensa y de la marina, ¿no? Entonces, Jiménez Espriu debe haber dicho, bueno, pues, ¿cuál va a ser mi situación dentro del gabinete, ¿no? Porque entonces parece ser que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede hacer, este, su trabajo, ¿no? Entonces, si no puede la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gobernar los 116 puertos que tenemos, este, en el país, además del aeropuerto, pues, ¿para qué permanecer, este, en el cargo, ¿no? Entonces, pues, se da el nombramiento de un nuevo secretario, ¿no? Alguien que viene de, de, un ingeniero que viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Este, comprobada también trayectoria, ha trabajado en la Ciudad de México también en, en varios, este, proyectos, ¿no? Y, bueno, pues, este, más allá de que se vaya o no, porque el presidente puede hacer los cambios que a él se le interese, y la verdad es que si quieres renunciar, pues, vas y renuncias. Es esta como cuestión mediática que se vio, ¿no? En Palacio Presidencial, si bien le tienes que presentar una carta de renuncia al presidente Obrador, esto lo hizo, este, ante los medios, ¿no? O sea, juntó al, al exsecretario, junto al nuevo secretario, el, el, Jiménez Espriu, se echa ahí un discurso de que, bueno, pues, este, me voy porque tenemos diferencias con estos temas, pero, bueno, yo sigo leal y comprometido con el gobierno de la 4T, bla, 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 el presidente le dice, bueno, así de lejitos, este, muchas gracias, un abrazo, el nuevo secretario dice, bueno, bueno, pues, este, yo haré todo lo que esté en, 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 en mis manos para llevar a cabo, este, a buen puerto, todo lo que el presidente tenga bien, este, mandarme a hacer, ¿no? Pero la verdad es que creo que se lo pudieron haber ahorrado, ¿no? Tal vez no querían que esto tuviera un revuelo más grande, creo que lo lograron hasta cierto punto, ¿no? Pero me parece, me parece que no era necesario, ¿no? Evidenciarlo de esta manera, no sé qué les podría, este, causar esto, este, a ustedes, queridísimos comentarios. A mí me, me gustaría opinar en ese sentido que uno de los principales detonantes para que Jiménez Espriu tomara esta decisión que si bien obedece más también a un, a una especie de comunicar de manera diferente las decisiones del presidente, en esta idea de que todo debe de ser transparente, incluso comunicar el motivo por el cual el, el señor está presentando que más que una renuncia es, pues, como bien lo dices, ¿no? El presidente puede remover a quien considere que es, no es apto para lo que está haciendo y en ese sentido no tendría incluso ni siquiera que dar explicaciones. Entonces yo creo que el propio presidente está entrando en esta dinámica, ¿no? De tomar las decisiones por esto, por esto, por esto y por esto, pero va en detrimento en alguna forma de la persona quien en teoría está presentando su renuncia, que es el ingeniero Jiménez Espriu, quien considero yo había venido desempeñando un buen papel, creo que manejó muy bien esta parte del aeropuerto, pero también desde ahí se vio rebasado una vez que se le encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional la construcción del aeropuerto, sí, del aeropuerto en Santa Lucía y de un tramo para la ruta del Tren Maya y ahora también esto, ¿no? Él considera que la administración de 116 puertos a lo largo del territorio nacional y aduanas obedece a un mando civil, es decir, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿por qué? Porque esto es violatorio de una, del 129 constitucional establece justamente que ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tengan una exacta conexión con la disciplina militar. ¿En tiempos de paz? En tiempos de paz, sí, tienes razón, perdón por omitir algo tan importante, en tiempos de paz. Entonces, si no cabe la necesidad de que la milicia prácticamente, él considera que el antídoto anticorrupción y la panacea para todo es la administración del ejército. Y para muestra, yo creo que el presidente debería de revisar algunos casos que hubo ya en el pasado donde a militares se les dieron tareas de, por ejemplo, en el caso de Enrique Peña Nieto, y lo voy a citar con nombre y apellido, estuvo en la gestión uno de los, hubo dos militares. El primero fue el contralmirante Alejandro Miranda, que fue nombrado director general de administración portuaria, y el otro fue en Colima, perdón. Déjenme revisar ahorita bien, bien, bien esta nota y se las comento. El chiste es que hay dos casos en el gabinete de Enrique Peña Nieto, donde el haber puesto a militares a cargo de la seguridad en diferentes puertos y en diferentes partes de Colima y otro estado, lo único que dejó fueron malos resultados y que incluso la violencia se disparó por encima del doble. Entonces, los militares no son santos, los militares no son personas que conozcan de bien a bien cómo se maneja la administración pública, y yo creo que esto es una violación a la constitución, y también es un berrinche del presidente de considerar que el ejército puede hacer bien todo, que el ejército es anticorruptible, y también hay varios generales, ¿no?, que tienen ahí datos muy precisos. Algunos han sido ejecutados por el narco, precisamente por tener vínculos con estos grupos delincuenciales. Entonces, yo creo que el presidente se queda corto de miras y simplemente es, no te gusta lo que estoy haciendo, entonces te vas, ¿no? Y de manera, me parece también sumamente, pues no la mejor, va en detrimento de quien está presentando su renuncia, y todavía Jiménez Escruz se cuadra, ¿no?, y dice, ok, voy a seguir colaborando con el presidente, voy a seguir teniendo yo parte de este gobierno de la 4T, pero pues se hace a un lado. Y viene a sustituirlo también otro ingeniero también por la UNAM de destacada trayectoria académica, quien, pues seguramente va a estar ahí nada más para dar el visto bueno, porque ya el ámbito de interacción o la capacidad de mando y operación que tendrá el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta materia, pues ya va a estar completamente subordinado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, es una decisión violatura de la Constitución, ya desde ahí está viciada de origen, y en ese momento, desde ese momento, pues habrá que analizar cómo se desempeña una vez más en otra tarea que no le corresponde al ámbito militar. Así es, es correcto. Abane, ¿cuál es tu lectura sobre esto? Híjole, muy grave, sin duda, ¿no? Coincido con lo que están señalando ambos, y también considero muy peligroso darle más poder y más facultades a la Secretaría de Marina, porque, pues, incluso por ahí hay una canción de Molotov, ¿no?, que viene muy bien a esto, ¿no? Si le das más poder al poder, pues evidentemente... Más de lo que te van a venir a moler. Exactamente, exactamente, ¿no? Qué bien que se señala de esa manera. Entonces, eso es muy peligroso, sin duda, ¿no? Y recordemos que la Marina está para otra cosa, o sea, ese no es su papel, ¿no? Se le señaló y se le explicó al Cabecita de Algodón, le faltó sin duda, ¿no? Considero que le faltó una visión más amplia y le faltó llamar a uno de los mejores expertos en seguridad, y ese es el Mick Jagger de la ciencia política que hoy está haciendo el servicio de Comanche, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para explicarle funciones y atribuciones que tiene la Marina, y que no competen, y que entonces, en esta cuestión de administración, de revisión y todo, al final encontramos que en el país hay corrupción en todos los niveles, en las más altas esferas, y también en las más altas. Entonces, ¿qué habría, qué tendría que haber hecho una reestructuración? Entonces, y una limpieza eficiente y eficaz que diera resultados para revisar esta parte, llevar a castigo a los responsables de esta corrupción que permiten el ingreso de estupefacientes y de muchísimas otras cosas que son ilícitas, pero no darle funciones y atribuciones a la Marina porque carece de ellas, porque no fue creado para este organismo. Y entonces, si bien es cierto que también la Marina, junto con los militares, pues hoy día ya se dedican a la construcción, tanto del aeropuerto, ¿no? Este, Felipe Ángeles, y se dedican ya a otras cosas, pues entonces, este entramado se va abriendo y van a estar para todo, menos para los que se crearon. Entonces, también hay que decirlo, México es un país de paz, qué bueno que así sea, porque no vamos a lanzarnos a una guerra muy pronto, y eso está bien, nos da certeza, nos da tranquilidad. Sin embargo, considero que hay que puntualizar, no tomar decisiones exprés, ¿no? Porque darle también más poder a la Marina y todo, recordemos que están armados hasta los días, ¿no? Entonces, también puede configurar que le salga el tiro por la culata al presidente. Entonces, bueno, considero que no se tomó, no se revisaron todas las aristas. Mi queridísimo Rod, usted nos iba a decir algo, ¿no? Ahí vi. Me gustaría dejar estos dos ejemplos que les mencioné de manera escuata y ya mencionarlo de manera más precisa. En la administración de Enrique Peña Nieto, dos altos mandos de la Marina fueron nombrados para combate al crimen organizado. Todo esto fue allá por el año del 2016 y fue el contraadmirante Alejandro Miranda, quien se nombró director general de administración portuaria allá en Manzanillo, Colima, quien sustituyó a otro marino, que era el viceadmirante, vicealmirante Jorge Rubén Bustos. Todo esto coincidió con la gestión de otro militar, Miranda Oseguera, y a pesar de estar estos tres mandos de la Marina en aquel estado, así se los pongo, de ser uno de los estados con menor índice de delincuencia, con menor índice de delitos, pasó, así literalmente, a ser el primer lugar en la comisión de delitos dolosos. Entonces, la explicación que se encontró fue que se recrudeció de manera muy fuerte, una disputa feroz entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. ¿Qué pasa con todo esto? Se vieron rebasados, porque aún no cosa es una estrategia militar para operar en campo, donde se supone que no hay civiles, donde tú puedes tener un contraataque muchísimo más abierto, donde no pueda haber la pérdida de vidas inocentes o daños colaterales. Esa es, yo creo, una de las grandes diferencias que existe al momento en el que un militar visualiza una situación de peligro y en la que lo puede hacer un policía. Un policía que al final es de una formación muy diferente a la militar, tiene estos elementos, no sé si consciente o inconscientemente, pero deben de formar parte de su capacitación, donde analiza otras cosas que el militar no. El militar no está hecho para operatividad civil. En ese sentido, viene el error tan grande de apostar de una manera tan ciega a las Fuerzas Armadas, sea la Marina, sea el Ejército, y en ese sentido, López Obrador está apostando más a un gobierno donde la milicia tenga una mayor presencia que el propio gobierno civil. Entonces, al rato, él mismo va a querer pasarle la, ¿cómo se llama? Lo que te ponen para... La estafeta. La estafeta, ¿no? Y le va a decir al secretario de Defensa, ¿sabes qué? Yo creo que como todos están corrompidos y esto ya no tiene remedio, mira, vas, mejor pásate tú para acá y yo me voy de este lado, porque tú, el Ejército, tienes la solución para todo. Oye, este es el problema con López Obrador, que hace las cosas muy al vapor y a veces de manera muy insensata. Sí, oye, fíjate que además de lo que dices, no solo es esta cuestión de si los militares están hechos para cuestiones evidentemente en zonas de guerra, digamos, que es para lo que está el Ejército, sino que bien sabemos que las aduanas siempre han sido un punto de corrupción bastante alto y se pretende que con la incursión del Ejército se pueda paliar esto. Sin embargo, esto ha implicado que hayan corrido a un montón de gente que tenía muchísima experiencia y que el Ejército tenga que pasar esta curva de aprendizaje, también acerca de todo lo que pasa en una aduana. De entrada, todas las cuestiones arancelarias que se mueven ahí. También de revisión de buques, en fin, hay protocolos que seguir, que no son solo militares, sino que, como bien lo dices, son comerciales y civiles, ¿no? Entonces, bueno, una cuestión que esperemos de buenos frutos, ¿no? Que también sea otra piedra, ¿no? De tiro para empezar a disminuir los procesos corruptos y de trasiego de drogas que se dan muchísimo, sobre todo en el puerto de Manzanillo, que es uno de los puertos más grandes en donde eso sucede. Bueno, oye, tenemos un montón de saludos, dice Bersaquer Maquiander. Saludos, comacha, saludos. Me queréis, Bersaquer, muchas gracias por escuchar. Hola, Bersaquer. Es un fan él, ¿eh? Un saludo, hermano. Un abrazo, Bersaquer. Oye, dice Bersaquer, estoy pasando por el hermosísimo centro de Tlalpan y conté 65 personas, de las cuales 30 están sin cubrebocas. Lamentablemente, sí, la gente está... Un manche honorario en campo, gracias. Oye, la gente está relajando las medidas de protección sanitaria, ¿no? Y sobre todo esto del cubrebocas. Yo me he encontrado lugares donde dice claramente, por favor no entre sin cubrebocas, la gente entra sin cubrebocas, ¿no? O sea, bueno. En fin, creo que hay que tener un poco de conciencia ciudadana para que esto no suceda. Dice Areceli Favela Hernández, es muy triste ver cómo el COVID-19 nos ha mostrado la errante del ser humano. Saludos. Bueno, sí es lo que decías tú, no me querísimos, Ross, ¿no? Sí, nos ha mostrado lo peor de la raza humana. Mira, ahí está nuestra queridísima Vanessa Rojas disfrazada de Darth Vader, pero así es como nos tenemos que disfrazar. O sea, sí se ve más bonita. No me quedó bien. No me quedó bien. No me quedó sin la pena. Así es, debemos de andar. O sea, ya se acabaron. ¿Ah, qué es lo que te invitamos así? Y entonces... Ya te... Ahí está ella, Vanessa. ¿Vas a salir? Es el mío. Ya. ¿Qué tal? ¡Es obligatorio! Hombre, chulísimo. Ahí está. Todas las escorrogas no le paguen. Yo tengo el N95, no quiero humillarlos. Me voy a quitar el mío, mano, porque... Esta coña de pobreza nos dan cosas buenas. Me lo hizo Doña Lucha, ahí de un retazo de cosas. Oye... Más rata que cubrebocas, ¿no? Con esto. Póngase. Sí, se ve uno extraño, pero así nos vemos todos ya, así que... Bueno, es la nueva oportunidad. Oye, dice Bebys Morris, saludos, Comanches, y un muy fuerte abrazote, pues abrazote de vuelta, me dice Bebys Morris. Abrazo a la distancia. Dice Gloria Martínez. Excelente programa, tú siempre increíble, Vanessa Rojas. Abrazos, ándale. ¡Abrazos! Ahí está. Dice Jorge Armando Larios González. Saludos, Comanches. Vane, abrazo. Abrazo, querido. Saludos, Jorge. Un abrazo también. Emelina García. Saludos desde Toluca. Saludos, me dice Bebys Lina García. No lo vas a creer, una vez me tocó dar clases allá en el CECIHUC, y la verdad, hicimos como muy buena relación de avistar con Emelina García, así que un saludo. Un saludo a Emelina. Es correcto. Hola, Emelina. Oye, dice Chris Jamjomber. Saludos, Comanches. Ya habíamos extrañado a Chris Jamjomber, porque no había visto. Chris Jamjomber. Sí, hola. Ya, el solo hecho de mencionar el nombre ya nos pone de buenas. Chris Jamjomber. Correcto. Y como... Saludos por ella. Como todas las emisiones, nuestro queridísimo Fernando Campos. Saludos, Comanches. Saludos, mi queridísimo Fernando. Hola, Fer. Oye, pasando a otros temas, teníamos por ahí, bueno, ya habíamos dicho el miércoles que se había llevado a cabo la elección de los consejeros electorales del INE, no habíamos dicho al principio del programa que Obrador había regañado a Mario Delgado y también a Monreal, porque no había puesto otras cosas en el tintero como lo de los fideicomisos, ¿no? Para que les quitaran el dinero. Pero esto de los consejeros pues fue realmente importante, no solo porque van a durar en su encargo, me parece que son de siete a nueve años, no me acuerdo muy bien. Nueve años, es correcto. Nueve años. Se me gusta dos mil veintinueve. Pero es que ellos son los que llevan, los que tienen la última palabra en cuanto al desarrollo de los procesos electorales en el país y lo cual es muy importante su designación, sobre todo que no tengan como vistas partidistas en ese sentido. Y bueno, quedaron los nuevos cuatro integrantes y nuestro queridísimo Rodrigo tiene toda la información acerca de estos cuatro muchachones que han quedado. Dos mujeres, dos hombres. Es correcto. Ya me estoy aquí pirateando las frases del roctor. Pues la primera de ellas es Norma Irene de la Cruz Magaña. Ella es licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM y maestra en gestión de mantenimiento, mantenimiento de la paz. Interesante maestría. Por la Universidad de Turín, allá en Italia. Ella se ha desempeñado en diversas ocasiones como observadora y delegada electoral y principalmente en el ámbito internacional. Bueno, se ha desempeñado como asesora y capacitadora electoral. La otra, que es la más fresa, es Carla Astrid Humphrey Jordan. Ella es licenciada por el ITAM. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Ha laborado en instituciones privadas, públicas, en lo que ahora es el INE, en el Tribunal Electoral. Y actualmente, bueno, se desempeñaba como directora de asuntos normativos en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, que estaba a las órdenes de Arturo Herrera. El otro es José Martín Fernando Fas Mora. Él es el que más me llama la atención su perfil. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Abierta de San Luis Potosí con una maestría en derechos humanos y democracia por el flaxo. Ahí como que ya enderezó el camino, ¿no? Aquí en México. Y se ha desempeñado como consejero electoral, consejero estatal electoral y tiene, digamos, amplio conocimiento en participación ciudadana allá en San Luis Potosí. Y el último, que tiene un nombre bastante peculiar, es Uck, a ver, Uckip Espadas Ancona. Él es licenciado en educación media por la Escuela Superior de Yucatán y también es licenciado en antropología e historia por la Universidad Autónoma de esa entidad. Él tiene una maestría en ciencias sociales por la Escuela Superior de Yucatán. Es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla en España. Se ha desempeñado como profesor e investigador en diversas universidades y sobre todo en el INAA, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué decir de estos perfiles? Yo creo que lo más interesante es que brillan por su ausencia los politólogos, ¿no? No sé por qué, no sé qué está pasando, pero en teoría, en teoría todos tienen probada experiencia, por lo menos en el ámbito académico. Sin embargo, en el ámbito electoral, pues únicamente vi dos perfiles, que fue el primero, ¿no? Norma Irene de la Cruz Magaña, quien también es una mujer muy joven, y también por Carla Astrid Humphrey Jordán. Sin embargo, tengo algo interesante que decirles sobre el último. Vamos a ponerle aquí espadas para no hacerme bolas con el nombre. El que es licenciado en educación media superior, pues nada menos y nada más que la propia convocatoria establece que tú no debes de tener ningún antecedente partidista para poder participar de una convocatoria como consejero electoral. Sin embargo, haciendo ahí y escarbándole un poquito en los antecedentes de este personaje, resulta que fue militante del Partido Comunista y que tuvo también un acercamiento bastante fuerte con el Partido de la Revolución Democrática, ahora conocido como el PRD. Digo como el PRD. Entonces, desde ahí ya hay una situación complicada respecto a su trayectoria y para todos aquellos que siempre ponen en tela de duda que si los dados están cargados o no, es evidente que todos estos perfiles traen un pasado ahí. Es cosa de escarbarle un poquito. No se acusa el procedimiento. El procedimiento tiene a lo mejor canales institucionales que pueden brindar cierta certeza. Pero para no irnos más lejos, este señor ni siquiera debía haber participado en la convocatoria porque no cumplía uno de los requisitos principales. Además, él no tiene experiencia en el ámbito electoral, únicamente lo tiene en la academia, no tiene tampoco una formación, no sé, en democracia, en derecho, en derechos humanos, en cuestiones electorales. Ha sido profesor e investigador y no pongo en tela de duda su capacidad profesional en las áreas en las que él se desempeña. Pero leyendo su currículum, la verdad es que no veo algo que a mí me brinde certeza en la materia electoral, que la materia electoral se cueste aparte. Entonces, sobre todo, hay que tener mucha imparcialidad para poder establecer estos criterios y aquí es evidente que no lo hay. La otra, ¿cuál otra consejera también tiene ahí ciertos vínculos con un gobernador en Chiapas donde se desempeñó como asesora y como muy cercana, pues fue la abogada, Astrid Humphrey, Jordán, quien también de origen está vinculada con el PRI y en ese sentido, pues ya no están tan imparciales como el INE lo ha dicho y como muchos analistas políticos a favor del sistema, que el sistema ya también ahora es morena, pero la realidad es que sí están cargados algunos dados y en ese sentido no hay que ser genios ahora para investigar, tú pones el nombre de cualquier persona y prácticamente encontramos todo en la red, ¿no? Basta que le escarbemos un poquito y estos dos perfiles están cargados uno hacia el PRD y el otro cargado hacia el PRI. Hacia el PRI, perdón. Y ahorita les digo más adelantito a dónde están cargados los otros dos que también tienen ahí algo que ocultar y también va a ser interesante. Por eso lo dejamos para el más, para yo pueda cotejar aquí algunos detalles y se los digo con más precisión. Oye, sin embargo, el perfil no demerita. A mí me parece muy bueno que haya perfiles académicos, o sea, brilla para la ausencia un poco también esta como profesionalización en la cuestión electoral. Sin embargo, me parece que un perfil académico como el que tienen ellos abona mucho, ¿no? Porque, bueno, es como más sencillo empaparse de los temas, ¿no? Hasta cierto punto. Sin embargo, sí se esperaría que tuvieran un conocimiento más amplio, ¿no? Que no, no quiere decir que no lo tengan, seguramente lo tienen, sin embargo, no es como de lo más reconocido dentro de sus trayectorias. Pero me parece que esto también habla bien de la imparcialidad que se puede tener en el proceso. Recordemos que el proceso estuvo muy viciado, ¿no? Sobre todo con aquel berrinche que lo comentamos en la emisión pasada de John Ackerman, ¿no? Para elegir las quintetas que finalmente, de donde finalmente saldrían los cuatro perfiles. Los candidatos. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, no quedó la favorita de Ackerman. Ahí sí los datos estaban más que cargados y era más que evidente, ¿no? Me parece que estos... Nunca va a haber... No, mira, creo que nunca nos... Nadie, nadie de nosotros, ni siquiera los que no militamos en un partido político estamos exentos, ¿no? De que nos pueden decir que estamos cargados hacia uno u otro lado. Tengo dos, tres cosas ahí, dos, tres partidos que de verdad ofrezco disculpas, pero... Sí, bueno, eso siempre va a suceder, ¿no? Porque si trabajaste en algún lado aunque no fueras militante, que si trabajaste en el otro porque pues así lo requería la chamo porque te invitaron o por lo que sea, ¿no? Sin embargo, lo que se va a ver es que fue... Bueno, al final se limpió un poco el proceso, ¿no? Y vamos a ver en el desempeño de las funciones que lleven a cabo estos cuatro consejeros, ¿no? La imparcialidad o no que se pueda tener. A mí me parece que se solventó un poco esto de la mano negra en el proceso, ¿no? Y enhorabuena por lo que se venga, ¿no? Y bueno, el mismo presidente que estaba muy en desacuerdo, no solo está en desacuerdo con el INE, sino con el mismo procedimiento también, dijo, bueno, pues que sea lo que tenga que pasar y que sean honestos, trabajadores y luchen por la democracia. Entonces, bueno, esperemos que no sea así y que lo que dicen muchos por allá afuera, ¿no? Que muchos de los consejeros o los que aspiran, pues solo aspiran por el gran sueldo que lleva el INE y que, por cierto, no se los han rebajado, ¿no? Pero bueno, me parece que estos cuatro perfiles sí van en un sentido democrático, ¿no? Y para el bien de la institución y del país. Sí, échale, mi queridísimo. Bueno, o sea, yo coincido en esa parte contigo porque al final es un derecho que te brinda vivir en un régimen democrático, ¿no? Yo creo que sí tienes esta parte de participar aunque no tengas un perfil específico, ¿no? Que digan, debes de ser licenciado en Derecho o debes de ser licenciado en Ciencias Políticas o debes de... En esa parte de abonar a una mayor participación es muy interesante. Pero la realidad también es que es muy importante el trabajo electoral. La cuestión del ámbito en las elecciones, recordemos que va a ser una de las elecciones más importantes en nuestro país en muchos años por la cantidad de congresos locales que se van a renovar y también aquí en la Ciudad de México y varias gobernaturas, así como diferentes cargos de presidencias municipales. Creo que es un paquete muy grande, ¿no? Creo que es un trabajo muy, 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 pero muy específico y que evidentemente pone sobre la mesa esta parte de qué tan saludable es este régimen democrático donde tú puedes participar de los asuntos públicos por el solo hecho de tener la calidad ciudadana, de decir tengo derecho a opinar, tengo derecho a votar y ser votado, tengo derecho a participar de los asuntos públicos. De lo que creo que deberías de tener además de un derecho, una obligación es tener un conocimiento certero de la materia y no llegar como Videgaray, ¿no? Y decir, pues vengo a aprender. La realidad es que hay cosas muy específicas y yo considero, yo la verdad confieso aquí al aire, yo estudié la especialidad en Derecho Electoral en la Facultad de Derecho y déjenme decirles que académicamente no había sufrido nunca como sufrí yo en la División de Estudios de Postgrado porque la realidad que es un área tan técnica, tan precisa para que tú puedas establecer digamos las atenuantes, las agravantes, las características para promover un medio de impugnación son sumamente complicadas. Entonces, yo no pongo en tela de duda que tenga, por ejemplo, el filósofo una enorme capacidad para llegar y entender y decir, ah, esto es un juicio de reconsideración, esto es un juicio. Deben de conocer de la materia electoral para poder ellos, digamos, en el ámbito administrativo antes de que pase a manos del Tribunal Electoral dar, digamos, un escenario previo porque además todo indica que estas próximas elecciones van a ser sumamente controvertidas y dada la cantidad de recovecos legaloides que existen en el sistema de medios de impugnación para promover juicios y recursos, hay que ser muy precisos para saber si es procedente o improcedente en el ámbito administrativo porque lo demás es judicial, pero cualquier persona que quiera ser consejero electoral debe de tener un conocimiento estricto de la ley general de partidos políticos, debe de tener un conocimiento muy estricto de la constitución principalmente en el artículo cuarenta y uno apartado a debe de tener un conocimiento preciso así a la letra prácticamente de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y por lo menos debe de conocer la ley general de medios de impugnación en materia electoral por decir lo menos además un consejero debe tener todo un contexto previo de sentencias y de decisiones del INE en diferentes elecciones que han sido controvertidas para que de alguna u otra manera tenga un escenario más amplio y complemente la parte técnica con la parte histórica y de esta manera puedan emitir ellos comentarios mucho más sensatos y su trabajo tenga esa certeza de la que tanto hace gala el INE es lo único preocupante es correcto oye pues se van a abrir seguramente muchas plazas de asesores desde aquí alzamos la mano para poder desechar la mano allá en las nuevas labores que tendrá a cabo el Instituto Nacional Electoral yo me ofrezco una lana y me voy para allá y es que justamente hablando de dinero la verdad es que no están nada despreciables ¿no? pues los sueldos de los consejeros porque pero lo puedes decir con ese feeling ¿por qué se fueron? ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! ¡por tu maldita requetecochino dinero! ¡por tu chino dinero! pues bueno ¿no? hablando de de esto la verdad es que conviene mucho ser consejero del INE ¿no? este ¿por qué no participé? la clase ¿no? está padrísimo para poderte ir a ganar pues bueno nada más y nada menos que en sueldo bruto un monto de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ojo pero con una compensación de ciento noventa mil ochenta y tres punto noventa y seis pesos entonces estamos hablando de que hay un total en percepciones de doscientos treinta y cuatro mil quinientos diecinueve pesos con cincuenta y un centavos ¿no? las deducciones correspondientes y esto pues te deja al mes algo así como bueno de hecho es lo que te deja al mes nada más y nada menos que ciento sesenta y nueve mil ciento veinticinco pesos con cuarenta centavos más ojo más prestaciones de prima vacacional prima quinquenal el aguinaldo pagos en defunción si es que las hay vacaciones la cuestión institucional el colectivo retiro y ojo una suma asegurada básica ¿no? en donde pues si tú te retiras antes por cuestiones que corresponden de manera a la ley pues también va garantizado ¿no? entonces los gastos médicos mayores también están pagados ¿no? te dan vehículo celular puedes gastar hasta cuatro mil pesos y en gastos de alimentación catorce mil pesos nada despreciables ¿no? entonces pues pues yo creo que sí les alcanza ¿no? no y algo algo que me gustaría abonar nada más es una función altamente especializada ¿no? profesionalizada no tan solo el conocimiento de la materia sino que se debe de tener la capacidad para poder operar toda esta parte técnica y evidentemente no cualquier ciudadano posee la preparación la especialización la imparcialidad y especialmente ese conocimiento técnico en el ámbito electoral entonces es sumamente preocupante porque yo he escuchado de algunos maestros no voy a decir nada más para no quemar a nadie pero pues se comenta que se eligió por lo menos a los cuatro consejeros más mediocres y a los que menos capacidad electoral tenía eso lo vamos a ver porque ya también hubo una declaración de parte de alguno de ellos recuerdan las declaraciones que hubo por parte de López Obrador que él se autonombraba como guardián de las elecciones para que no hubiera ningún tipo de fraude y que fue muy criticado porque decían que era como pretender usurpar las funciones que tiene el INE pues bueno ellos ya dijeron que López Obrador como cualquier ciudadano tiene la capacidad de revisar y de ser guardián de las elecciones próximas entonces está bien solo que hay que ser políticamente correctos y saber decir cuándo, cómo y dónde puedes hacer las cosas porque se puede creer en un conflicto de intereses si López Obrador al momento de hacer dicha declaración hubiera dicho eso justamente como ciudadano voy a estar al tanto de que este proceso electoral sea limpio transparente certero y sobre todo que no haya fraude adelante yo creo que incluso esa prensa maliciosa tendría más dificultad para poderse leer a la yugular el asunto está que aquí a veces se dicen cosas sensatas pero son mal interpretadas y lo mismo está ocurriendo con las declaraciones de estos nuevos candidatos porque parece que sencillamente van a decirle a todo que sí y eso es verdaderamente preocupante porque la materia electoral ya se ha puesto en tela de duda respecto a las decisiones que tienen en diferentes ámbitos y ya de por sí hay una gran controversia de esta reforma político-electoral del año 2014 que próximamente va a sufrir también una nueva reforma por todas las cosas que están mal hechas y por esta enorme capacidad que querían tener que como bien lo dice el que adosamos quiere servir cuando uno queda mal y a eso viene esta parte de ser federal a nacional que ahora tiene injerencia en toda la república a través de la facultad de atracción de la que hablamos el programa pasado así es oye tenemos más saluditos para que dice Cris Gómez Carpio saludos desde Monterrey oye ya nos escuchan desde Monterrey muchísimas gracias por escucharnos hasta allá dice Arlet Vidal González saludos a todos especialmente a Rodrigo Micuñiz excelente trabajo ah Micuñiz Arlet ¿no? ah muchísimas gracias Cuñiz eso es oye dice Katy Ar saludos Rodrigo compañera de la secundaria saludos Katia qué gusto gracias oye dice Christian Jomber yo no soy militante de ningún partido que yo sepa no pero no está de más estar seguros podrían proporcionar alguna página fiable para tener esa información este si hay si hay mi queridísima Vane tú tienes el dato ¿no? sí de hecho te tienes que meter a cada página de cada partido y buscar en el padrón en el padrón de cada partido y es ahí donde se revisa si estás afiliada o no porque puede haber trampa por ejemplo cuando ya vean que el partido verde ecologista de México dio un montón de mochilas con termo con cuatro boletos para ir al cine para la elección del 2012 si no mal recuerdo entonces ellos daban las mochilitas y todo esto y te pedían nombre completo y también tu INE entonces es muy cuidado es súper importante que a nadie le demos nuestro INE sobre todo en temporada de elecciones porque el hecho de cuando le dan la vuelta y toman el número de registro es una cuestión sumamente tramposa para afiliarte asimismo afilian a todos aquellos que trabajan en temporada electoral regularmente pues ya ven que el PRI lo hace también en una mira de si paga pero siempre y cuando te afilies entonces este tu partido no Bane tu partido por cierto disculpen entonces garganta las llaves que de repente un vasito de tequila para Bane oye y es importante para revisar porque no hay una sesión a ver perdón ¿qué pasó Rene te digo que es importante que revisen esto porque ha sucedido que uno creía que no estaba afiliado a ningún partido y pasó también en las elecciones por ejemplo también fueron en 2012 donde hubo un escandalazo porque el PRD tenía gente afiliada que no pertenecía a esto se ha visto mucho ¿sabes dónde? para el registro de candidaturas independientes ¿no? este que se fueron a registrar varios y les dijeron pues que creo usted está afiliado a un partido político ¿no? dices pero ¿cuándo les di mi firma? ¿no? pues ¿qué crees que ni la necesitaban? porque lo platicamos la emisión pasada ¿no? donde se ha vendido el padrón o los han hackeado o como sea ¿no? y de ahí también te afilian así que hay que tener cuidado con eso y también cuando se quieren este formar nuevos partidos políticos se ha visto ¿no? que muchas de las ya ves que te piden un número determinado de este afiliados también al partido ¿no? y resulta que muchos de ellos que en su vida habían participado en algo ¿no? ya estaban afiliados a otro entonces hay que tener cuidado con eso desgraciadamente no hay una página en específico como bien lo dice Vanessa para que te metas pongas tu nombre y digan si estás o no estás en un partido debería haber desde aquí un llamado de atención para que hiciera este registro y uno pudiera meter sus datos y decir ah estoy limpio de polvo y paja ¿no? y si no pues que tuviera ahí un registro ¿no? porque además bueno pues este nunca está de más saber cómo y por qué no saber por qué como chapulina de un lado a otro también ¿no? y tener un buen dato sobre eso ¿no? y para poder también denunciar aunado a esto ¿no? yo creo que este papel principal ahora a estos consejeros del INE desde aquí desde territorio Comanche pues ya se dijo ¿no? el Mick Jagger de la ciencia política lo acaba de señalar se requiere un banco de datos donde tengamos la certeza de estar o no afiliados y también la posibilidad de denunciar esta parte ¿no? y de no reconocer que deseamos no permanecer estar afiliados a alguno de estos partidos ¿no? porque si es una cuestión sumamente mañosa y muy tramposa ¿no? entonces pues puras viejas prácticas priistas ¿no? entonces así es oye nos dice Roberto Joaquín Montero saludos amigos de territorio Comanche saludos hasta el bello estado de Chiapas ahora sí de Chiapas de verdad ya fuimos con una chapa ya nos escuchan y bueno pero lo bueno es que nos escuchan de extremo a extremo fíjate desde Chiapas hasta Monterrey Tijuana Ciudad Juárez North Carolina en fin o sea estamos en muchos hasta en España Argentina Francia Nigeria muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes y un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan de diferentes partes de la república y en el ámbito internacional territorio Comanche sigue creciendo es correcto oye dice gracias van este bueno por eso que acabamos de sacar la asesoría dice Gemma Rivas toda consultoría causa horarios aviso dice Gemma Rivas buenas tardes yo soy afiliada del partido verde pero aparezco como simpatizante y ya no como afiliado pues que bueno porque la verdad es que ser simpatizante cualquiera puede ser ¿no? pero este ser afiliado te da una serie de de prerrogativas dentro del mismo partido es decir si tú eres afiliada al partido podrías llegar a ser candidata en algún momento ¿no? si te puedes en el partido en fin ¿no? si eres simpatizante pues pues hasta ahí pues que bueno que simpatizas con la causa y hasta ahí pero si ya no estás afiliada que bueno no hay ninguna obligación para el partido exacto y al mismo tiempo no tienes ningún tipo de restricción en caso de que quisieras participar en algún proceso público donde te digan que no ser no ser militante de algún partido como lo que en teoría debió haber ocurrido con los con los consejeros electorales pero ya vimos que no te digo no te digo ni Lorenzo Córdoba lo explica así de bien bueno ya está oye ya prácticamente nos vamos nos quedan un par de minutitos pero no pero estamos tarde es increíble que por lo menos uno de los tres tenga por ejemplo este fabuloso sueldo de los 169 mil 125 pesos con cuarenta centavos que se llevan al mes estos consejeros del INE les puedo decir que cualquiera tanto el soldado de la democracia como el Mick Jagger de la ciencia política son unos expertazos en el tema y garantar van a garantizar de verdad que los procesos sean limpios que sean básicamente bien afianzados a la democracia y esto sería una cuestión fabulosa hasta allá donde estás por eso dije cuando empezó el programa que la chula de chulas estaba en territorio Comanche porque esa es nuestra queridísima Vanessa Rojas y fíjate aprovechando que nos hacen el comercial voy a hacer también un comercial antes de recomendar las pelis que nos pide que nos dice buen fin de semana todos sabrosos a los tardes recomiendan pelis ahí van las pelis pero primero sobre esto mi tesis de maestría versa sobre las candidaturas independientes en México hago un recorrido este teórico conceptual histórico político desde la primera candidatura independiente que apareció en el país ¿no? y diles desde cuándo viene nada más dales el dato para que no crean que es invención de Jorge Castañeda no, mira bueno la verdad es que Jorge Castañeda hizo un muy buen trabajo ¿no? o sea haciendo una investigación pero mira se mete a la página de este de la biblioteca de la biblioteca nacional le pone otro a los candidatores independientes y ahí está todo lo que usted quiso saber ¿no? bueno desde hace un montón y sabes que curiosamente es de una mujer en el norte del país la primera que gana una este una siendo independiente una cabecera municipal que hubo para que no diga el nuestro no pero no sé de dónde desde ahí viene mi especialización no no y también tengo tengo un un este un par de artículos por ahí en la revista La Nación ¿no? que hablan también acerca de las candidatores independientes en México si alguien tiene alguna duda o algo pregúntenos en Territorio Comanche y si no pregúntele al que sí es experto en el tema que es nuestro querísimo Rod Pichardo porque digo ya fuera de Guasa él sí sabe en toda la especialidad y de que sabe sabe ¿no? así que bueno pues ahí está oye este pues sí ya nos vamos mi querísimo Rodrigo aprovechando el viaje ¿qué nos vas a recomendar para este fin de semana? Pues mira a mí me gustaría recomendarles algo súper rico y que a mí personalmente me parece una muy buena película que es bastante rica y seguramente la fantasía de muchos Comanches véanse El graduado o sea incluso la música de fondo y créanme estoy seguro que es fantasía de muchos Comanches me queda clarísimo que lo seduzca una mujer grande cuando estamos en nuestros 20's ¿no? entonces es una gran historia bastante padre bastante amena y me encanta esta rola de Simón y no me acuerdo cómo se dice el otro sonidos del silencio la fotografía la escenografía el diálogo todo es maravilloso es una película que a mí personalmente forma parte de mi cabecera de películas El graduado Tantán con Dustin Hoffman es Simon y Garfunkel ¿no? exacto Garfunkel Garfunkel se me olvida es muy malo para los nombres Jorma esta rola es padrísima y es una muy muy buena película se la recomiendo muchísimo de verdad además el final es icónico ¿no? este no lo vamos a quemar pero el final si no lo has visto sale hasta en Los Simpsons es la onda y lo han parodiado en un montón de lados porque es muy muy bueno oye tus redes sociales mi queridísimo Rod a mí me encuentran en Instagram como Rod Pichardo 82 en Facebook me encuentran como Rod Pichardo y en Twitter me encuentran como arroba Maquiavelo 80 lo acabo de hacer muy al estilo de la reina de la democracia no olviden por favor darnos like en la página de Facebook Territorio Comanche compartan por favor y también pues síganos en la página en la página de Comanche Guión Bajo Territorio ahí tenemos los tres interacción cualquier mensaje cualquier duda estamos en Facebook estamos en Instagram todo este programa es por y para ustedes y ustedes lo están haciendo muy muy grande gracias por escucharnos excelente fin de semana mis queridos Comanches mi queridísimo bueno pero antes 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 porque todavía tenemos un saludito más saludos a Patricia Parra que nos escucha también desde el bello estado de Chapas allí en Chapa de Corzo saludos besos abrazos zapapachos muchas gracias por escucharnos chulada de estado caramba ya estaremos por ahí en algún momento tenemos que hacer la receta de Mancha ya exacto exactamente que nos inviten no se han mal sí sí comiendo cochito con arroz o pepita con tazajo oh no sé oh venga ya 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 damos tus recomendaciones porque si no ahorita me lanzo a cheque si nos vamos en el aeropuerto sí por favor pues bueno vi una película el día de ayer este me gustó es de vaqueros así Silverado está en Netflix entonces échale un ojito bastante bien muy buenas muy buenas fotografías me encantó la verdad es que me gustó muchísimo entonces pues este fin de semana está así como rico entonces y también si por ahí pueden darle este pues ahora sí que a esta nueva música ¿no? hay un chico que se llama Ricardo Montes lo encuentran tanto en YouTube como en Spotify como en Facebook es un trabajador muy bueno entonces como que este fin de semana está así sabrosón ¿no? como para vinito tinto y como una cosa sabrosona entonces pues bueno Ricardo Montes los puede acompañar y hace unas cosas maravillosas tiene un concierto virtual el día de hoy en la Alvanta Bar entonces se va a transmitir vía Facebook entonces pues si pueden echarle un ojito la verdad es que es bastante delicioso entonces es sabrosón para terminar el fin de semana mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política que tiene usted para nosotros aparte de toda la recomendación y toda la lista de reproducción de Avante Oficial oye pues oye échese un clavado ahí en Spotify o en YouTube o inclusive en Facebook ¿no? y aviéntese todo el soundtrack del disco ¿no? son ocho cancioncitas están increíbles y tenemos tres videoclips ahí en YouTube así que tiene para ver y deshacer este fin de semana buenísimo Rob nada más para decirles a los Comanches que pronto vamos a armar dinámicas para todos ustedes vamos a rifar de vez en cuando algunos libros vamos a tratar de interactuar más con ustedes vamos a abrir un poquito más la comunicación vamos a bueno pretendemos estar más en contacto con ustedes así que escuchen vamos a hacer como trivias algún tipo de de pregunta del programa anterior y vamos a ver de qué manera ahí vamos intercambiando libros es correcto oye y como libros yo ya no he recomendado un libro pero ahoritita mira mira nomás papá el que te encontraste ahí papá a ver cuál es porque estaba aquí al ladito oye este libro que se llama los que siempre estarán en ninguna parte así es un estudio de Carlos Figueroa Ibarra que habla acerca de las desapariciones forzadas específicamente en Guatemala pero no solo es de Guatemala sino que es bueno es un tema muy actual aquí en nuestro país y trae un estudio teórico muy bueno yo creo que a Vanessa le va a encantar a mí me encantó a todo aquel que le guste la seguridad también este libro es indispensable para entender cómo se llevan a cabo los procesos violentos donde la gente desaparece pero además lo que sí o sea esta parte donde no encuentras consuelo porque nunca aparece el desaparecido por eso el título los que siempre están en ninguna parte me dice Mavani vas a decir algo es un duelo que se lleva de por vida y que se arrastra de generación en generación y pues bueno en México la primera desaparición forzada se da en mayo en 1964 de la cual se tiene registro y de ahí vamos a encontrar que hoy día Alejandro Encinas tiene más o menos una cifra que no desestimo con más de 170 mil personas desaparecidas entonces se ha recrudecido sin duda ha habido una modificación de lo que va de la llamada mal guerra sucia que es terrorismo de estado a lo que hoy día conocemos como desaparición forzada también por una razón porque ya los los cárteles de la droga y algunos grupos del crimen organizado se dedican a la desaparición entonces muy interesante su recomendación yo creo que ¿pueden entrar en la dinámica de los libros por favor? digo te lo te lo ah que tal te lo cambio por unos pulques de mango como el que te estás tomando y me dijimos vale es una ganga es una ganga oye y entonces ya que me hizo y también como hizo mi queridísima Vani para que digan que no es mentira aquí está mi tesis de maestría candidaturas independientes en México dice ahí historia importancia y viabilidad de un sistema de candidaturas independientes en México y al final trae un estudio casualmente es todo por ahí casualmente es así casualmente aquí andaba entonces bueno ahí está si lo puede leer excelente equipo de producción el tuyo el mejor oye este película pues sabes que yo sigo clavadísimo viendo Ann with a Knee así que ay no puede ser y ¿cómo crees? porque te falta amor hermano no 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 pero mira qué bueno que es viernes así ya no nos vemos y no nos contagias con el desamor que te caracteriza bueno pero besos besos y abraza Mayte porque ella sí te quiere bueno y mucho y mucho mi esposo me queda muy claro oiga pues ya que se trata de 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 recomendar tesis pues también voy a recomendar la mía nada no es cierto no porque nada que ver con el tema del que estamos hablando lo citaremos en otra ocasión más adelante gracias por haber estado con nosotros recuerda que si quieran los profesionales de la salud y materiales de construcción y lenguaje de señas mexicano métase a ahí están todos los teléfonos por favor denle like a la página de andasim accesorios para la construcción precio calidad tienen todo entrega a domicilio 24 horas al día cualquier parte de la república andasim regálenme un like en facebook ahí está chulada y también regálenme un like a la página del psiquiatra Ricardo Menéndez Barquín que además de ser psiquiatra hace muy buenos videos explicándonos cosas así súper sencillas así que bueno ahí está hay canatólogos hay psicólogos estamos nosotros politólogos hay artes marciales hay si quieren rutinas de entrenamiento hay todo en Territorio Comanche porque lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor por ustedes ya nos vamos muchísimas gracias nos vemos el siguiente viernes gracias a los micrófonos de Acústica Rado y al Bad Hombre de la radio que siempre está atrás de nosotros a Donel Martínez muchísimas gracias nos vemos nos escuchamos el siguiente hoy es viernes pisteis si no pisteis tome agua si no toma agua es que usted no es humano adiós bye bye ¡Adiós!